Te damos la bienvenida. En la UCH nos seguimos renovando. Es por ello que te presentamos nuestro nuevo portal de eventos. Conoce aquí cómo gestionar tu proceso de inscripción y participar de las actividades que realizamos. Antes, te recomendamos utilizar el navegador Mozilla Firefox. Para formar parte de nuestros eventos, deberás ingresar al siguiente enlace, eventos.uch.edu.pe. Una vez dentro, te cargará la página principal de nuestro nuevo portal web. Para participar del V Congreso Internacional SHIRCON 2021, deberás tener una cuenta y podrás registrarte haciendo clic en Iniciar sesión. Selecciona la opción Registrarse. Te aparecerá una ventana en donde podrás completar tus datos. Selecciona el tipo de documento e ingresa tu número de documento de identidad. Luego, da clic en la lupa y se autocompletará en los campos con información ya registrada en nuestra base de datos como personal administrativo o docente de la institución. Si en caso deseas actualizar alguna información autocompletada en los campos, deberás dar clic en el botón Cambiar datos. Para confirmar esta actualización, el sistema te requerirá ingresar tu clave del ERP. Luego, deberás hacer clic en el ícono del ojo. Si es que no deseas cambiar ninguna información, continúa con el procedimiento. Una vez completados todos tus datos, deberás aceptar nuestros términos y condiciones y luego dar clic en el botón Registrar. Una vez registrado en el portal de eventos UCH, tu usuario y contraseña serán los mismos que el de tu ERP. En el caso del personal de la ICH, CBB y AFINET, el usuario y contraseña será su documento de identidad. Luego de haberse registrado en el portal de eventos UCH, deberás seleccionar el evento SheerCon. Te direccionará a la página que contiene los detalles del evento. Para participar, deberás seleccionar el botón Inscribirse. En caso te pida ingresar tu usuario y contraseña, deberás realizarlo para continuar con el proceso. Luego de haber ingresado, te aparecerá una ventana para poder preinscribirte al V Congreso Internacional SheerCon 2021. En el campo de Tipo de inscripción, deberás seleccionar la opción Modalidad Inscripción Individual. Ingresa el tipo y número de documento de identidad. Luego, haz clic en Agregar. Para finalizar, deberás dar clic en el botón Preinscribir. Para proceder con el pago, deberás aceptar los términos y condiciones y dar clic en Continuar. Luego deberás seleccionar el botón Paga aquí. Ahora deberás seleccionar el medio de pago que más se te acomode, ya sea con tarjeta de crédito o débito o mediante pago efectivo. Al seleccionar el método de pago con tarjeta de crédito o débito, se te solicitará ingresar los datos necesarios dentro de los campos que se muestran. Luego deberás hacer clic en el botón Pagar. Por otro lado, si eliges el método a través de Pago Efectivo, deberás ingresar un correo en donde se te hará llegar un código SIP, que te permitirá proceder con el pago. Una vez que completes tu correo y selecciones Pagar, se mostrará en pantalla una ventana con la solicitud para realizar el pago en efectivo. Haciendo clic en el enlace, también podrás visualizar el código SIP de tu compra. Una vez realizado el pago, se te enviará un correo de bienvenida al V Congreso Internacional SheerCon 2021. ¡Suscríbete al canal!